Y la vida hay que disfrutarla porque nunca sabes cuando se acaba Somos de Matamoros y en Houston radicamos Mergen la que moremos de un señor michoacano Firmeza la empresa, esa de las tres letras Dicen que coronamos, que comience la fiesta Y así yo me la paso con los compas cotorreando Ya sea en los racers, en las motos o en los antros Nunca nos falta nada Ánimo mi plebada, vamos a darle ahorita a quien sabe que sea mañana Persona de confianza, de esa que no se raja Siempre ha estado conmigo Es perdí de la garza Usted tiene mi apoyo Así me dice el cagua Sabes que en cadereita Aquí nadie nos para Y así yo me la paso con la familia en el rancho Ya sea en las motos, en los racers o a caballo Nunca nos falta nada Saben que soy el boy de apellidos ceballos Al pendiente mi raza Música 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 Gracias por ver el video